se ha convertido en el chivo expiatorio de todo. Ciertamente, la política es altamente responsable de lo que ha ocurrido, pero no seré yo quien tire contra la política, porque sin la política nos quedamos ya definitivamente sin ningún instrumento de defensa frente a la hegemonía del poder económico. Por tanto, o salvamos la política o nos vamos todos al río. Bueno, me ha gustado mucho el planteamiento este de formularse una pregunta atrevida, que es ¿cuál es hoy o cuál debe ser el bien superior a proteger? Me parece que es el buen procedimiento, empezar por saber a dónde se quiere ir. Hace demasiado tiempo que vivimos sin responder a la pregunta básica, si se quiere organizar la sociedad y se debe por lo menos aspirar a lo que llamaba a saber primero qué entendemos por vida buena, cuál es la vida buena que desearíamos que fuera posible, aunque sepamos que puede que no sea fácil de alcanzar. Vosotros os hacéis la pregunta y dais una respuesta que me parece una respuesta que abre muchas pistas y que marca muchos caminos, que es esta, la convivencia democrática. Claro, la convivencia democrática choca de lleno sobre los principales problemas en los que estamos confrontados en este momento. Porque, digamos, por un lado es evidente que la democracia se origina y se fundamenta en determinadas condiciones de igualdad y si no hay unas bases mínimas de igualdad compartida, la democracia es en cierto modo una fantasía. Y por otro lado, lo que vemos, si nos damos una mirada cerca de nuestro entorno, no solo de este país, sino del conjunto de Europa, es, pues bueno, negación de la alternativa. Cualquier otro punto de vista distinto del que se ha establecido. Hans Magnus Ensesberger decía esta cosa de que decir que no hay alternativa es un insulto a la inteligencia y es un insulto a la propia condición humana, es negarle la posibilidad de pensar una alternativa. Políticas del miedo es bastante curioso como cuando tradicionalmente la política nos tiene acostumbrados a vendernos las cosas mejor de lo que son. Esta crisis casi desde el primer momento fue, digamos, comunicada por la vía de la temorización de la ciudadanía, pintándonos un panorama extremadamente negro. Satanización del conflicto, todo lo que sea conflicto es visto como, cuando el conflicto es la base de la democracia, es visto como una amenaza a la democracia, cómo puede haber democracia sin conflicto, cultura de casta, el complejo político-económico-mediático cada vez más alejado de la realidad, cada vez más a su aire, digamos, y ruptura de las condiciones básicas de igualdad. Con esto, pues efectivamente, tenemos unas condiciones que no son precisamente las más favorables para poder aspirar a este, digamos, bien superior, proteger este bien superior al que denomináis la convivencia democrática. Pero yo creo que en este momento, intentando ir un poco a las cosas concretas, hay una cuestión que debería privar por encima de cualquier otra y en la que nos tendríamos que centrar de una manera fundamental, que es la cuestión del trabajo. ¿Por qué digo esto? Pues porque creo que tenemos que empezar a aceptar que estamos llegando en una situación que algunos pronosticaron hace ya algunos años, recuerdo el libro de Rifkin del 99, por ejemplo, que es de alguna forma el fin del trabajo. ¿Qué quiero decir? Pues una cosa muy sencilla. Cualquier persona que sepa que con las condiciones de crecimiento previsibles durante, a corto y medio plazo, ya no solo en este país, sino en Europa entera, es imposible aspirar a que el volumen, la dimensión, la magnitud del paro en este país baje significativamente. Se trata de seis millones de personas. Cien mil abajo, cien mil arriba, no es un cambio de magnitud. Un cambio de magnitud sería que bajara en millones, no en algún poco centenar de miles, que es lo máximo que se puede aspirar. Por tanto, primera cuestión, no hay en perspectiva una posibilidad real de que se recupere el trabajo de una manera significativa en una circunstancia como la nuestra. Segunda cuestión. Aproximadamente, el desempleo juvenil triplica al desempleo de los adultos. Esta es una cuestión de una extrema gravedad que es una tremenda realidad de unas generaciones muy formadas, pero sin posibilidad alguna de conseguir una emancipación real. Tercera cuestión. Tercera cuestión. Incluso las mejores empresas, aquellas que van bien, generalmente son las que exportan, aquellas que van bien, están cada año disminuyendo un poco su plantilla, pero disminuyéndola. Apenas se podrían contar las que han crecido en empleados en los últimos años. Tercera cuestión. Éramos un país, por muy pocos años, porque de hecho la vuelta se dio en 2007, éramos un país de inmigración y volvemos a ser un país de inmigración. Y hay más españoles fuera que extranjeros trabajando en España. Por tanto, no hay capacidad de satisfacer las necesidades de empleo de la ciudadanía de este país. Y, en el fondo, es la cuestión clave de todas ellas. La llamada competitividad se construye sobre la bajada de salarios, sobre el paro y sobre unas nuevas tecnologías que afectan directamente, en muy buena parte, a los trabajadores más cualificados. Con este panorama, seguir pensando que la cuestión del trabajo es un problema, digamos, coyuntural y que el trabajo se va a recuperar a medio plazo en la salida de la crisis en la que ya dicen, contra toda evidencia, que ya estamos, me parece que es una enorme fantasía. Por tanto, la primera reflexión fundamental es qué hacer cuando llegamos a una sociedad que tiene en el trabajo su elemento, digamos, práctico, ideológico central, una sociedad organizada en torno a la idea de que el trabajo es aquello que nos da las condiciones necesarias para poder vivir y, al mismo tiempo, nos da cierto reconocimiento. ¿Qué ocurre cuando en una sociedad de este tipo se demuestra que el sistema es incapaz, uno, de dar trabajo a todos, y dos, de que aquellos que tienen trabajo puedan vivir sin duda en condiciones dignas? Porque el correlato de todo esto no es solo el paro, es el trabajo precario y una especie de destino que se vislumbra, que se va anunciando poco a poco como ocurren estas cosas, que es una cultura de mini-shop. Creo que este es el elemento principal en este momento en que tendría que centrar todas las reflexiones y que es incomprensible que no sea la primera preocupación del Parlamento español y del Parlamento Europeo y de todas las instituciones políticas europeas. ¿Cómo Europa puede adecuarse a la globalización económica en una perspectiva de un futuro sin trabajo, por lo menos en las dimensiones y las características que no hemos entendido hasta ahora? Por tanto, sin trabajo, la convivencia democrática se problematiza si un sistema no es capaz de garantizar que las personas que tienen trabajo pueden vivir decentemente y que las personas que no tienen puedan tenerlo, el peligro de derivas autoritarias y de huidas hacia adelante populistas es evidente. Me parece que va, podríamos decir, va de soa. Pero al mismo tiempo, el trabajo es, digamos, en este momento quizás la expresión principal de la situación en la que nos encontramos. Pero al mismo tiempo, esta aspiración a la convivencia democrática, que me parece fundamental, viene, para decirlo así, limitada por cuatro otros factores muy importantes acumulados a lo largo de estos años del proceso que ha descrito Iñaki. La desigualdad, la corrupción, la liberalización y una cierta banalización a la que me referiré después. La desigualdad. Todos tenéis en la cabeza, probablemente, esta curva de Piketty y Saez que demuestra que a principios del siglo pasado, en las locuras de los años 20, el porcentaje de desigualdad alcanzó unos límites máximos desde que hay estadísticas, que tampoco hace tanto tiempo, y se situó por encima del 50 y pico por ciento de la riqueza estaba en manos del 10%. Esto cae, cae, y cae en picado hasta, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, en que se convierte en un dibujo plano. Hace así, se convierte en un dibujo, son las llamadas 30 gloriosas, el periodo, digamos, de máximos niveles de igualdad conocidos en la sociedad. Y se vuelve a disparar hasta llegar ahora mucho más arriba de lo que había estado antes, a principios del siglo XIX. La desigualdad es un elemento central para cualquier posibilidad que afecta directamente a la convivencia democrática. Porque la desigualdad es extremadamente corrosiva. Parte a la sociedad, limita la idea de bien común, la limita enormemente. Hay un sector de la sociedad que se escapa, que vive, como se podría decir, fuera de ella. Erosiona extraordinariamente las relaciones y los comportamientos. Y, evidentemente, esta desigualdad no es gratuica. Es fruto de muchos factores. Uno de los principales, a mí entender, es el paso del capitalismo industrial al capitalismo financiero y del capitalismo de base, digamos, nacional al capitalismo de base global. Está apelando a un cierto retorno, a una cierta regresión en este sentido, a un mayor control del sistema económico por parte de los estados nacionales, en vistas de la incapacidad de embridar al capitalismo global. Pero es cierto, como Iñaki apuntaba, que esta desigualdad en gran medida es fruto de opciones políticas e ideológicas deliberadas. Que se podrían expresar con una idea que es del libro conocido de Michael Sandel, el filósofo liberal americano, que se llama Lo que no se puede comprar. Hemos vivido en unos tiempos en que se ha impuesto la idea de que todo se podía comprar. Y cuando se impone la idea de que todo se puede comprar, inmediatamente ocurren tres cosas. Primera, hay una correlación directa con la desigualdad y con la que puede comprar. El que tiene más puede comprar más. Por tanto, la desigualdad crece. Hay ejemplos alucinantes de todo se puede comprar. Yo no sabía, lo leí en el libro de Michael Sandel, que en Estados Unidos puedes comprar el derecho a llamar por teléfono al médico, llamar al médico a su teléfono móvil pagando 1.500 dólares al año. O sea, yo tengo un derecho que no tienen los demás, que es que mi médico me atiende a cualquier hora en su casa, en su móvil, porque le pago 1.500 euros al año. Bueno, pues es un ejemplo como infinitos de estos. Cuando se impone la idea de que todo se puede comprar, inmediatamente aparecen dos cuestiones. Aumento de la desigualdad y, evidentemente, la corrupción. Porque si todo se puede comprar, se acaba comprando aquello que parecía que no se podía comprar. Se acaba comprando efectivamente cualquier cosa. Pero, además, esto es el correlato de que ha tenido consecuencias morales muy fuertes sobre la sociedad en que vivimos, que es la que se funda en la creencia, uno, de que el interés económico es el único criterio de comportamiento de los ciudadanos, dos, que este ciudadano portador de interés económico, homo economicus en el libro de Daniel Cohen, este ciudadano es autosuficiente. No necesita a los demás. Al revés, los demás son un estorbo para él. Es decir, destrucción de la idea de espacio común, de responsabilidades compartidas, de bien común en última instancia. Y, por tanto, de socialización. Ha habido un sistemático proceso de socialización de que fue un buen ejemplo la cultura de la indiferencia de los años de estos locos previos a la crisis. En que lo común, lo político, parecía una cosa lejana, fuera de unos señores que se ocupan de las cosas, pero es igual, como si no nos concernían. Y todo esto sumado a una cierta banalización generalizada propia de la cultura del consumo. Que en el caso de la democracia tiene una expresión muy clara, que es la banalización de la exigencia democrática. Se ha dicho en los últimos años que sí, que uno de los grandes progresos del mundo es que hay más democracias que nunca. Depende de dónde pongamos el listón. El hecho de convocar las elecciones no es suficiente para hablar de democracia. Rusia vota cada cuatro o cinco años, pero está muy lejos de reunir las condiciones elementales, digamos, de igualdad entre los ciudadanos que exige una democracia digna de este nombre. Por tanto, hay una gran banalización que hace que convierte cualquier cosa en lo que no es. Y este me parece que es otro tema. Con esta aspiración legítima y importante que habéis definido vosotros de la convivencia democrática. Por tanto, trabajo, desigualdad, corrupción, dessocialización, banalización. Hechas estas consideraciones generales no quiero rehuir un poco las cosas un poco más concretas, aunque son siempre mucho más complicadas. Es evidente que en el caso nuestro se han sumado a la crisis caracterizable en muchas cosas, como en otros lugares del entorno nuestro, una singularidad o una peculiaridad, que es la crisis del régimen político ha surgido la transición. Y un régimen que sencillamente se ha agotado. No es una enmienda, por lo menos por mi parte, no es una enmienda a la totalidad a este régimen. En absoluto. Yo tengo una edad que me permitió ver el nacimiento de este régimen político y ser las circunstancias y las condiciones, pero precisamente porque las circunstancias y las condiciones que se produjo eran excepcionales y difíciles, era muy importante que hubiese mecanismos de evolución y de cambio que funcionaran. Y estos mecanismos no han funcionado. No es nada extraño. Me parece que cualquiera de los que por edad lo vivimos podemos entender que en aquel momento pesara por encima de todo una obsesión, que era la obsesión de la estabilidad del régimen y de que no se volviera atrás. Es perfectamente comprensible. No había una idea clara de las relaciones de fuerzas. No sabíamos realmente hasta qué punto los ruidos de sables eran serios o no eran serios. No sabíamos realmente la amenaza, evaluar de una manera objetiva las amenazas de la marcha atrás. Había la experiencia de un país que no ha tenido nunca una tradición democrática larga. Por tanto, es lógico que se pensara en instituciones que tuviesen en primer lugar, pusieran en primer lugar la calidad democrática. Y en parte es lo que pasó y de alguna forma estamos pagando. Se construyó un sistema relativamente opaco, cristalizando alrededor de grandes partidos muy jerarquizados y a ello sin duda contribuyó evidentemente el susto del 23F y la volatilización de UCD en tan pocos años al principio de la transición. Entonces, sí, se impuso un poco la idea expresada en dos frases de Alfonso Guerra del que se mueve no sale la foto y Montesquieu ha muerto. Pues expresan muy bien la preocupación para que esto no pudiese irse para atrás, la necesidad de la estabilidad. Pero esto lastra y ha lastrado a este régimen. Lo ha hecho extremadamente opaco y extremadamente difícil de renovar. Y en este punto estamos. Y estamos muy tarde, tan tarde que el régimen está bajo, como no hace falta que os explique, porque todos sabéis, lo vivís y leéis los periódicos. No hay una instancia, una institución del régimen democrático español que no sufra en este momento alguna grieta, alguna lesión, alguna fractura importante. Y todo esto en un contexto de crisis social y política serio. Claro, y en principio, correspondería a la renovación de este régimen a los dos partidos políticos opacos y sus equivalentes en algunas de las autonomías que armaron y articularon esta transición. Y sí, de algún modo es como una poría. ¿Cómo les puedes pedir que ellos que construyeron este sistema ahora, ellos, digamos, renuncien, hagan reformismo de verdad, que reformismo es la redistribución del poder, y lo hagan, bueno, sean tan responsables como para ser capaces de hacerlo, aunque les pueda a sí mismos. ¿Cómo le pides a la llamada casta extractiva, expresión que utilizo porque está de moda, pero que a mí no me entusiasma, ¿cómo le pides, digamos, que ella misma se reforme y se rectifique? Solo hay una manera, solo hay una manera, que la presión de la ciudadanía sea muy fuerte, que la presión, que venga John Galbraithijo, lo decía en una entrevista al país hace muy poco tiempo, solo hay una manera de cambiar las cosas, que la presión de la ciudadanía sea muy fuerte y obligue, les haga entender que es peor no tocar nada que tocarlo, pero es necesario. Podemos hacer una lista de cosas, muchas de ellas están hechas y no vamos a decir nada nuevo. Es evidente que probablemente una cierta reforma del sistema electoral pues podría favorecer una mayor politización y reducir la capacidad de bloqueo y de control de los partidos políticos. Es evidente que habría que tomar medidas que supongan una mayor transparencia en la financiación de los partidos, una mayor apertura, un mayor acceso a las formas de participación ciudadana. Es evidente que hay que reformar la Constitución en muchísimos aspectos. Es evidente que la división de poderes está muy tocada en este país y que habría que hacer cosas. Pero todas estas y otras muchas que podríamos decir y que se han escrito y que se han propuesto y que estará muy bien que se hacen y que se hagan, todas estas servirán de poco si no hay realmente una cierta cultura democrática que se expanda, una cierta cultura democrática de la que la ciudadanía se sienta portadora. Por eso, a mí me parece interesante los fenómenos crecientes de la aparición creciente de nuevas formas de politización de signos muy distintos que hay en este país. Son cosas de características muy distintas, muy variadas, pero en cierto modo, yo diría que el honor de la política lo están salvando los movimientos sociales en este país. Insisto, de muchos estilos y de muchas maneras, desde el 15M hasta las movilizaciones sociales por la independencia en Cataluña, pasando por muchos otros movimientos más sectoriales que hay por todas partes, pues son cosas muy diversas y variadas y que algunas tienen poco en común, pero expresan una voluntad de repolitización que choca con este discurso institucional que hablan de apolítica para señalar a este tipo de movimientos. Ya vienen los apolíticos. Oiga, el apolítico es usted, el que está negando la conflictividad, el que está negando la discrepancia, esto es la apolítica. Estos señores lo que hacen es precisamente pedir la palabra, querer tener presencia política, querer tener intervención en las cosas que ocurren y responder al principio. Democracia es el único espacio político que hace las cosas, como decía Conlefort, divisibles. Es decir, que hace posible que los conflictos se expresen, se manifiesten, se encuentren y además se encuentren la manera de superarlos de una manera compartida, con responsabilidad compartida. Y supongo que me he pasado ya mucho de lo que me tocaba. Por tanto, con una apelación a la memoria de Tony Jat y a su expresión, su apelación a una sociedad de responsabilidad compartida, lo dejo aquí. Gracias. 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 Gracias.